Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí su amiga Blanca Castellón. Quería pasar a saludarles, pero también a compartir un pensamiento para recordarles que la gratitud es una energía muy poderosa y los invito que cuando las personas les digan gracias, se conecten a esa energía que abre puertas a niveles superiores y en vez de decir de nada, los invito a decir, fue un placer gracias a ti, con mucho gusto o me encanta hacerlo y así van a tener un efecto multiplicador a esa energía iluminosa que es la gratitud. Si les gustó, ya saben, compártalos y recuerden tener un día super espectacular.